En el tercer informe de gobierno del diputado por el Distrito 07 con base en Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, acudió como invitado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien aprovechó la rendición de cuentas del maderense para ser contundente en su mensaje señalando que se debe de cumplir con el objetivo del movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y anteponer la unidad a los intereses personales. La división será una traición, tenemos que ir en unidad, tenemos que estar a la altura del deseo de la gente en Tamaulipas. Estoy seguro que en el 2022 va a triunfar nuestro movimiento y Tamaulipas será territorio moreno. Somos la generación que va a traer el cambio a este Estado. González Robledo, cobijado por el liderazgo de su partido a nivel estatal y federal, destacó que la cuarta transformación en el país dio total prioridad a la política social y con el combate a la corrupción, fortalecimiento a la democracia y un gobierno austero, la 4T se consolida en México y en Tamaulipas. En Tamaulipas, Morena se alzó con un incuestionable triunfo en los municipios que concentran la gran mayoría de la población en nuestro Estado. Ganamos 16 de 22 distritos locales y aportamos 6 de 9 diputaciones federales de mayoría relativa y una de representación popular. Como partido, seremos mayoría en el Congreso del Estado y también en la Cámara de Diputados. Felicito a los presidentes y sus cabidos e igualmente a las diputadas y diputados locales por su contundente triunfo. Así dijo, este es el momento en que con las decisiones correctas, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional está listo para gobernar Tamaulipas. Los programas sociales para la salud, el bienestar y el desarrollo económico del pueblo para todos, pero señaladamente con énfasis en los pobres como elemental principio de justicia. En el 10.1, encontraste la noticia.